Sucedida a dos amigas que hace ya más de 30 años decidieron emprender un viaje de larga distancia en un coche y así disfrutar de unas merecidas vacaciones. El hecho es que las vacaciones de verano habían comenzado unos días antes y las dos amigas organizaron su viaje para llegar a la casa de unos familiares al otro extremo del país. Todo parecía haberse embarcado de forma correcta. Había empacado las prendas necesarias para una estadía de dos semanas. Contaba también con víveres para el camino, como así también para la estadía. De esta forma comenzó el extenso viaje que acapararía aproximadamente unos 2.000 kilómetros de ruta. El plan era simple. Cada 200 kilómetros las amigas intercambiaran la posición de manejo de manera tal que una descanse unas horas y vuelva al volante. Las horas pasaban y todo parecía marchar de forma correcta. La noche había caído y las amigas habían recorrido aproximadamente unos 800 kilómetros. Una distancia considerable teniendo en cuenta que se había hecho diferentes paradas para conocer sitios, alimentarse y cargar combustible. La medianoche había caído y las viajeras se encontraban realmente cansadas. De todas maneras, se decidió continuar con el viaje para llegar lo más rápido posible. La siguiente escena fue realmente confusa. Las dos amigas aparecieron de repente aparcadas a un costado de la ruta cuando el día ya había llegado. Ninguna de las dos podía recordar exactamente lo que sucedió durante esa noche. Lo cierto es que habían pasado aproximadamente 12 horas y el automóvil se encontraba en la misma ubicación aunque aparcado. Las dos jóvenes quedaron atónitas ante el terrorífico y confuso hecho. Preguntándose una a la otra sobre qué había sucedido. Lo cierto es que ninguna recordaba ni una pizca de aquella noche. Sus pertenencias no habían sido robadas ni el combustible había sido consumido. Lo cual alteró aún más la tranquilidad de estas amigas. Lo cierto es que el misterio nunca pudo ser resuelto. Y las amigas continuaron su viaje como si nada hubiera sucedido. ¿Se habrá tratado de una abducción alienígena? El misterio que nunca pudo ser desvelado a pesar de tantos años pasados. Si el video te gustó por favor regalame un gran like. Comparte este video con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más videos. Damos te desea... Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces whip. Dulces deberes